Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. Hoy vamos a estar hablando de las consecuencias de la falta de oración. Y comenzaremos en el día de hoy en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2. Dice la Palabra del Señor. Dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí, en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esta palabra, mientras la leía, me recordaba tanto a muchas personas, a muchos cristianos que en ese momento se encuentran en diferentes partes del mundo. Pasando por momentos bien difíciles en su vida, siendo perseguidos por nombrar el nombre de Cristo, por identificarse como seguidores de Cristo y en el día de hoy son perseguidos. Y creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de orar por cada uno de ellos, por mandar esas oraciones al Padre por protección por tantas personas que no tienen las mismas libertades de muchos de nosotros de los que vivimos en Estados Unidos. Alrededor del mundo son totalmente diferentes las circunstancias, ¿verdad? Y Pablo en este momento, mientras da este recuerdo de oración, del aliento para orar, está mismamente encadenado, pero no baja su guardia de la oración y más bien dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Imagínese usted, está encadenado y todavía manda ese recuerdo de la oración. Por eso Pablo en verdad es un gran hombre de Dios, extraordinariamente bendecido para llevar un evangelio de bendición a personas que necesitaban escuchar una palabra viva, eficaz y verdadera, que necesitaban ser reavivados en el espíritu. Y por eso en el día de hoy, cada uno de nosotros también tenemos que recordar las consecuencias de la falta de oración en nuestra vida. La oración es una prioridad para cualquier persona que desee ser usada poderosamente por Dios. Jesús, por supuesto, también tenía sus momentos de quietud con su padre. En Lucas capítulo 22, verso 39, en el monte de los olivos, luego de ser acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Jesús entendía la importancia de la oración y de verdaderamente entender que tenemos que tener una conexión directamente con el padre. Si el hijo de Dios necesitaba pasar tiempo en la oración, amigo o amiga, sin duda que nosotros no podemos vivir bien sin ella. En las otras cápsulas de oración que hemos tratado del tema, vimos que quienes no buscan la ayuda de Dios se fatigan con cargas innecesarias. Hoy veremos los resultados de moverse en la vida bajo esas cargas y no permitir que Dios sea el que pueda llevarlas él mismo a la cruz. Cada uno de nosotros tenemos el gran privilegio ahora de poder hablar con el padre celestial directamente y de tener una conexión directa con el que hizo los cielos y la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos ese gran privilegio por medio de la oración. Claro, creo que un punto tan importante que tenemos que tratar es que podemos hablar con el padre y podemos entender qué pedirle, podemos conocer la forma como hablar con él cuando estudiamos la palabra de Dios. Porque por medio de ella, él nos habla a cada uno de nosotros. Cuando alguien se agota espiritual, emocional o físicamente, se vuelve vulnerable al desánimo. Josué fue exhortado a meditar en la ley porque su éxito dependería de seguir la voluntad de Dios. Y por supuesto, esta cita es muy famosa, se escucha muy a menudo, pero entienda lo que Dios quiere decirle a Josué en esta autoridad que él ahora ha tomado. Medita en el día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí esté escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y por supuesto, esta cita bíblica la conocemos porque la hemos escuchado desde niños o a lo mejor usted la ha escuchado en todo lugar, en camisetas, en vasos, en libretas. Sé fuerte y sé valiente. Pero tenemos que entender el contexto de lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esto. Sí, sé fuerte y sé valiente. Pero ¿cómo vas a ser fuerte y valiente, Josué? Vas a ser fuerte y valiente cuando estudies la palabra de Dios, el libro de instrucción, el día y de noche para poder obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Por qué? Porque cuando meditas en ella día y noche podrás tener fuerza y tener valentía para las cosas que el mundo ofrecen, para tener valentía y fuerza a las cosas que el mundo quiere que tú tengas, para que tengas fuerza y valentía en lo que la guerra espiritual que cada día enfrentamos como seres espirituales. Por eso la oración es tan importante, porque la oración nos da la fuerza también y la valentía para poder seguir adelante por medio de la palabra de Dios y de la oración estudiándola día y noche. Por eso un cristiano que no ora es vulnerable, no solo al desánimo, vulnerable a la guerra espiritual, vulnerable a las desinchanzas del enemigo, vulnerable a todo lo que este mundo ofrece. Tener al Señor en el centro de nuestra atención crea confianza. Amigo, amiga, sin la oración y la lectura de la Biblia, que no pueden separarse, como lo hemos dicho, los creyentes caen en un círculo vicioso en que los problemas se hacen más grandes al tratar de darles una solución humana. Bajo tales condiciones el desánimo es inevitable, totalmente inevitable, porque te has puesto en un lugar donde el enemigo puede atacarte por cualquier lugar. Y por eso en día vemos familias, matrimonios, vidas que están siendo totalmente destruidas por la falta de la oración, por la falta de la comunión con el Padre Celestial. Si Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, entendió el poder de la oración y lo más fuerte para Él fue la separación de la gloria del Padre, imagínate tú y yo cuánto más necesitamos de la conexión con nuestro Rey. La pérdida de confianza es seguida pronto por la duda, y hemos hablado de la duda en muchas cápsulas. Como la duda nos hace tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Como la duda nos falla en nuestra vida y nos hace tomar por una vez más decisiones incorrectas para seguir adelante. El creyente que se sumerge en la oración y en la lectura de la Biblia hallará seguridad en el poder y en la presencia del Señor todos los días. Pero alguien que duda de la fidelidad de Dios buscará refugio en cualquier parte, menos en las disciplinas que Dios ha puesto en nuestra vida. Hablemos un poco acerca del pueblo de Israel, de la casa de Israel, de la tierra santa, del pueblo que fue por mucho tiempo llevado a Egipto. Todos salen de Egipto por medio de la mano de Moisés y son llevados al desierto, ¿verdad? Pero ya este pueblo que había estado en esclavitud por mucho tiempo, se habían a muchos de ellos asimilado, no estoy diciendo todos, pero muchos de ellos se habían asimilado a las costumbres, a las prácticas egipcias, tanto que estaban extrañando la comida incorrecta que ofrecían los ídolos a egipcios. Muchos de ellos a lo mejor tenían que hacer ese trabajo todos los días, tomar la comida y ofrecérselos a los diferentes dioses paganos. Y en el desierto comienzan a extrañar esa misma comida. Comienzan a extrañar las prácticas incorrectas que practicaron en Egipto porque se asimilaron, conociendo la verdad, conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, se asimilaron y tomaron un diferente punto de vista. Se les olvidó la práctica de poder entender que Dios era el Dios de ellos. Se fueron por una ruta incorrecta y llegaron a, en verdad, una confusión en Egipto. Porque se olvidaron que ellos eran un pueblo santo escogido por Dios para grandes cosas y no es la única vez, por supuesto, en la historia de Israel que esto sucede. Se repite y se repite y se repite muchas veces. El pueblo de Israel entra en esclavitud muchas veces. Las tribus son separadas por medio de esa misma desobediencia al Padre Celestial porque empiezan a ofrecer, a olvidar la ley y llegan a ser separados en una gran manera. Ahora, entremos al día de hoy donde nos encontramos en esta cápsula. Si nosotros nos olvidamos, amigo, de las verdaderas esencias del Espíritu Santo, de la esencia de que Dios tiene para cada uno de nosotros, de la verdadera relación que Dios tiene para cada uno de nosotros, quedaremos mal ante la presencia de Dios. Como cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres extraordinarias y solo lo podemos hacer con la práctica de la oración. Y bueno, un punto que podemos agregar para que podamos terminar esta cápsula de vida completamente llena es de que no nos podemos asimilar a las cosas del mundo. No nos podemos acostumbrar a lo que este mundo ofrece. Al morro conoces la palabra asimilar en una gran manera. Asimilarse es olvidar los principios verdaderos de los cuales estás cimentado y comenzar a practicar costumbres incorrectas, no normales a tu práctica. Y allí hay un gran estudio que te invito a que puedas buscar. La asimilación del pueblo de Dios a las costumbres del mundo. Búscala. Va a ser extraordinaria ese estudio bíblico. Muy bien, no nos vayamos fuera de este tema del día de hoy. Terminemos esta cápsula entendiendo que la consecuencia, amigo o amiga, de no orar es el fracaso. Pero la buena noticia es que usted puede, en el día de hoy, en cualquier momento, regresar al Padre Celestial y entender que Él está allí para hablar con usted en todo momento. Todos los días Dios quiere hablar contigo, quiere tener una verdadera relación contigo. Y todos los días tienes la oportunidad de poder hablar con el Creador de los cielos y la tierra. Las medidas correctivas son sencillas. Pedir perdón a Dios por no orar. Y luego dar prioridad a un tiempo regular de quietud con el Señor. En esos momentos de comunión, Él hará más livianas las cargas. Dará aliento y colmará a sus hijos de confianza. Toma esos momentos, lo hemos hablado en muchas cápsulas. Toma esos momentos de quietud, de bendición con el Padre Celestial. Un momento en el día donde tú dices, voy a tomar este momento del día para estudiar la palabra, para abrir la palabra de Dios en mi corazón y para poder hablar con Él. Tener una verdadera relación con Él a solas. A solas, con Dios en todos los días. Y vas a ver las fuerzas que vas a tener todos los días para enfrentar lo que este mundo ofrece. Con Dios todo es posible. Y solo es posible cuando verdaderamente tenemos una relación con Él. Meditando en ella día y noche, como dice Josué 1.8. Meditando en ella día y noche. No te olvides de lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. Bueno, mis amigos, recuerden que pueden escuchar todas las cápsulas de vida en camiloalfaro.com. Allí tenemos todas las cápsulas una vez más, donde las puedes escuchar y estudiar en tu tiempo a solas. Gracias por estar en sintonía de esta cápsula de vida del día de hoy. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.